bienvenidos un día más al canal el vídeo de hoy es para enseñar los avances de dos cuadros este es el primero que vais a ver que es el de teguit kitty que ya sabéis que es un cuadro que está hecho por golden es un cuadro que lleva colores combinados y colores sólidos en total son 200 colores y bueno deciros que es bastante denso a la hora de hacerlo estoy utilizando el sistema diagonal con aparcado de hilos porque creo que es el más cómodo para este tipo de cuadros por lo menos para mí y como veis ya se va viendo alguna cosilla poca cosa porque estoy empezando como que que dice y bueno lo he cogido unos 15 días y he hecho unos 3436 puntos no son muchos pero este cuadro ya os digo qué qué cuesta hacerlo progresar es podríamos decir que es de los lentos de los que va lentamente y esto es lo que os quería enseñar de este cuadro como veis pues ya se van viendo los arbustos las hojas y tal he llegado a un 12,23 por ciento quería haber llegado un 20 por ciento pero creo que hay límites que con según qué cuadros es imposible y ya sabéis que yo siempre digo que a cada cuadro hay que cogerle el ritmo entonces a este pues es es de ritmo lento está claro entonces pues eso el colorido me gusta muchísimo porque claro para sacar todo esto lleva combinado con feti de todo lleva un poco de todo pero bueno con paciencia lo iremos haciendo bueno este es el otro que he cogido este mes que lo llevaba bastante retrasado porque había hecho muy poquito pero la verdad es que este es más gustoso de hacer vamos a decirlo así lo estoy haciendo en una aida 18 de color negro y con una seda de misus sedas de que se llama pop pop corp o palomitas de maíz que lleva todos este todo este colorido y desde que vi las sedas pues dije este tiene que quedar perfecto en una tela negra y la verdad que me está gustando muchísimo el resultado es súper cómodo de hacer las sedas se trabajan de maravilla no puedo decir nada malo porque es que la verdad es que me siento a coser y es un relajo o sea en comparación con lo que os he enseñado antes este es un relajo y este te sientas tres horas y te puedes hacer 600 puntos tranquilamente sin sin esfuerzo ninguno vamos entonces pues es muy agradecido ese es un cuadro muy agradecido este sí que le he metido caña porque estaba pues nada otros 15 días que cogí 15 días uno 15 días otro y este hecho un total de 9.220 puntos que es bastante le ha avanzado bastante lo tenían al 1 y pico y he llegado al 20 por ciento al 20 como la 24 por ciento entonces pues estoy contenta con el avance que le he dado porque la verdad es que tampoco ya os digo así como el té with kitty supone un esfuerzo que tienes que estar dos horas y a lo mejor en dos horas no ves avance en este por poco que estés se ve el avance no tiene nada que ver uno con otro evidentemente pero bueno ya os digo las formas de trabajar porque con este no hay que pensar si cambio de color sino cambio cambia solo el hilo o sea que es otra ventaja que tiene y bueno total que me he debido a hacer unos 12 mil 600 y pico puntos este este mes que no está mal mi media suele ser unos 15 mil pero bueno también hay que contar que estuve unos días que estuve mala que estuve muy acatarrada y tal y no borde nada porque no tenía nada de ganas me dolía mucho la cabeza y luego tenía ganas de ponerme a burlar en y nada pues os dejaré como algo siempre las donde lo podéis conseguir tanto el gráfico como los hilos que me preguntáis muchas que donde he comprado las sedas las sedas vuelvo a repetir son de mis sus sedas una tienda online y que además a mí ya y ahí ya hice él no me sale el nombre bueno el anterior que hice con sedas lo hice también con sedas de aquí de mis sus sedas y la verdad que me encanta me gusta muchísimo el producto me encanta porque se trabaja muy bien no no se hacen nudos se trabaja yo sí que es verdad que utilizo hebras cortas pero a pesar de eso pues si se si se hicieran nudos harían igual porque cuando un hilo es por hacerse nudos se hacen nudos igual pero bueno espero poderlo coger dentro de unos meses porque ahora ya entre en el sistema de rotación que ya os contaré y nada hasta aquí el vídeo de hoy estos son todos los avances que os puedo enseñar no no son muchos pero son dos cuadros que bueno los he avanzado bastante y nada que nos vemos en un próximo vídeo chao